...y les comparto la pantalla. Ok, entonces hoy lo que quiero hacer es ya centrarme en conectar este proyecto que tenemos aquí, que ya hemos estado desarrollando un poco. Bueno, para recordarles, hemos puesto todo lo que correspondía a la automata celular en un archivo de encabezado llamado celularautomata.h. Entonces aquí ya tenemos toda la lógica de cómo evolucionar el sistema de la automata celular y desde mail ya tenemos solamente la construcción de este objeto y unas cuantas llamadas a métodos. Y por último lo que estamos haciendo es mostrar el flujo y sacar las gráficas. Entonces hoy vamos a conectar todo esto a Matemática y por defecto Matemática trae varios links que permiten conectar, mejor dicho hacer, bueno sí, te permiten interoperar con el lenguaje C. Entonces la documentación de Matlink también se las voy a pasar. Y bueno, la parte que nos interesa de la documentación es, bueno aquí les dice para qué pueden utilizar Matlink. Entonces nosotros nos vamos a centrar en este uso de acá. Queremos llamar cierto código desde Matemática. Si bajamos un poquito más dentro del archivo de documentación, aquí en el capítulo 2 viene exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente te ofrecen una guía básica de cuál es el proceso. Entonces el proceso consiste en escribir las funciones que vamos a llamar como un programa de C. Ok, eso ya lo tenemos acá. Crear un Matlink template file associating each external function with Matemática. Eso ya también lo tenemos. Es lo que teníamos en este archivo de BlueCode. Entonces, está ya. Luego, siguiente paso. Procesar y compilar este BlueCode con mprep. Si recuerdan, también he incluido este archivo mprep dentro del directorio. De manera que habíamos creado la versión de C++ del BlueCode. Entonces, esta ya también la tenemos. Y por último, bueno, ya una vez que tenemos compilado todo, podremos llamar a nuestro programa con la función install desde Matemática. Y hasta ahí es básicamente el procedimiento. Una cosa que quiero recalcar es que este procedimiento suele ser similar para todas las plataformas donde quieran hacer una conexión. Entonces, esto es en general lo que van a hacer, tanto si están trabajando en Matemática, Python, R, lo que sea. Siempre el proceso consiste en hacer una API para llamar a las funciones desde el programa de C. Construir algún tipo de BlueCode y compilar. Y luego llamar el archivo compilado desde el lenguaje externo. Entonces, esto en general es un proceso muy general que tanto aplica para Matemática como para otros lenguajes. Y bueno, aquí nos muestra, en esta sección de un ejemplo ilustrativo, pues el programa más simple que puedes hacer para llamar C desde Matemática. El programa que está mostrando aquí es el programa que habíamos visto ayer, que viene también dentro de los ejemplos de Matemática, que simplemente suma dos números. Tienes la función add to, que acepta los argumentos i y j. De hecho, esto está mal. Aquí tendría que venir el tip int i, int j. Pero la cosa es que luego, para iniciar el programa, pero como un submodo de Matemática, siempre tenemos que recordar que dentro de la función main, lo que vamos a llamar es un mlmain. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a tener que sustituir lo que sea que tenemos acá por otro tipo de main y sería exactamente lo que tendremos acá. De hecho, aquí esto casi casi viene como en sintaxis de pseudocódigo, porque ni siquiera pone el tipo de las variables. Entonces, si queremos copiar bien este main, yo lo que les recomiendo es que vayamos al archivo, al directorio de instalación de Matemática. Y aquí navegamos entre todos los archivos que tiene, vamos al link, Matlink. Cuando viene examples, vamos a ver que tiene este archivo .cxx. Y chequense lo siguiente. Ahora sí, ya viene bien escrito cuál es la función, cuáles son los argumentos, etc. Y chequense que aquí, en la parte de definición del main, incluye dos secciones. Una que funcionaría para Windows, es decir, así sería como compilaríamos para Matlink desde Windows. Y otra que es, en general, para Linux y Macintosh. Entonces, voy a copiar, así tal como está, sin hacer ningún cambio, esto que viene dentro de la documentación. A nuestro proyecto. Ok, y aquí se está quejando de, bueno, aquí no está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo, porque al parecer no reconoce esta definición de Windows Matlink. Lo que estoy haciendo aquí es utilizar una directiva del preprocesador que nos dice lo siguiente. Si esto está definido, si esto está definido, va a compilar esto de acá. En caso contrario, va a compilar esto de acá. Y, bueno, podremos, para que esto nos funcione, poner Win32, que es como la definición estándar del sistema operativo de Windows. Y, bueno, ahora, pues, podemos dejar esto acá solamente oculto para que lo tengamos aquí de referencia. Y vemos que ahora que hemos incluido este main que funciona para matemática, estas funciones de MLMain y funciones relacionadas no están definidas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a tener que agregar también este encabezado de Matlink y decirle al compilador dónde va a encontrar este encabezado Matlink. Entonces, Matlink es el que contiene todas las definiciones de la conexión con C y matemática. Así que voy a simplemente agregar este archivo Matlink. Matlink, obviamente, no lo va a reconocer. Y no lo va a reconocer porque necesita saber dónde está este archivo Matlink. Entonces, para decirle dónde está... Para decirle dónde está, tenemos que decirle al compilador... O al IDE, pues, dónde están ubicados los archivos de encabezado. Entonces, para hacer esto, desde Windows yo podría ir aquí a propiedades y en donde dice directorios... Voy a poner directorios de inclusión. Y bueno, aquí ya podría poner un directorio nuevo y buscarlo. En este caso, voy a buscar el directorio donde están los archivos de encabezado de Matlink. Y bueno, aquí ya voy a buscar el archivo de encabezado. Y bueno, aquí ya voy a buscar el archivo de encabezado que según yo está aquí en Compiler Additions. Sí, aquí está. En Compiler Additions está el archivo Matlink.h. Entonces, ya solamente voy a seleccionar esta carpeta. Y ya pueden ver que el error que aparecía sobre Matlink desaparece. Eso quiere decir que ya hemos logrado indicarle al compilador dónde está el archivo de inclusión. Ahora, esto es para Windows. Para los que están en Linux, hay que hacer un procedimiento un poquito diferente. Noten que aquí también al lado del código que les acabo de enviar, estoy incluyendo este archivo makefile. Y voy a hacer unas cuantas modificaciones a este archivo makefile para que nos funcione. Ok, aquí ya tengo abierto el archivo makefile. Y este archivo lo acabo de sacar de otro proyecto que también tenía configurado para compilar con el Matlink. Entonces, la idea básica del archivo de un archivo makefile es que uno les va poniendo instrucciones de cómo se debe compilar cada cosa, cuáles son los parámetros, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo creado este makefile para compilar un proyecto utilizando dos bibliotecas que se llaman AngelScript y Serial, que justo ahora mismo no voy a utilizar. Entonces, puedo borrar dentro de la lista de encabezados y de bibliotecas. Y entonces ya aquí abajo puedo definir qué hace en cada paso el makefile. Entonces, tengo una definición para qué debe hacer cuando le pedimos que el makefile limpie la compilación o para cuando empieza y para cuando termina. ¿Hasta aquí alguna duda? Oye, entonces cuando tú instalas un programa con una función de C, ¿se queda instalado ya permanentemente? ¿Es como que tengas que ejecutarlo cada vez que lo haces? No queda instalado permanentemente porque al final de cuentas es un archivo de código ejecutable, o sea, un programa ejecutable que cuando tú llamas desde matemática con este comando, el install se va a ejecutar y va a quedar como ligado a matemática durante ese tiempo de ejecución. Pero si tú matas el kernel, tus funciones desaparecen hasta que las vuelvas a llamar con install. Pero sobre el makefile, ¿hay alguna duda? Ok, está sencillo, la verdad. Solamente aquí voy a hacer las modificaciones necesarias para que funcione para este proyecto en particular. Aquí le voy a cambiar el nombre del archivo de salida porque ya no va a ser backtesting, va a ser freeway traffic. Y convenientemente ya he definido aquí la ubicación donde se encuentra matemática. Esto es la ubicación en mi máquina de Linux, pero igual ustedes siempre le pueden cambiar la ubicación para indicar exactamente dónde está. Ok, ¿y qué sigue después? Bueno, luego sigue declarar qué archivos vamos a estar compilando. En este caso, solo vamos a tener dos archivos, el main y el glue code. O sea, estos son los dos archivos que propiamente se van a estar compilando. Bueno, entonces simplemente podemos borrar los demás y quedamos con el main, que va a ser lo que compilé desde acá. Entonces, aquí dentro de esta lista están todos los archivos que vamos a compilar. Y bueno, vamos a cambiarle un poquito la etiqueta de lo que hace antes de compilar. Y entonces le vamos a poner building freeway traffic. Y lo mismo, aquí cada vez que me encuentre el backtesting le voy a poner freeway traffic. Aquí, por ejemplo, ya le puedo quitar estas opciones que correspondían a lo que estaba haciendo antes. Y por último, voy a decirle matemática cómo compilar cada cosa. En concreto, creo que el paso más importante es en decirle cómo debe compilar el código pegamento. Entonces, lo que voy a hacer aquí, le voy a decir la receta para compilar, para construir gluecode.cbp. Y esta receta la va a construir a partir del archivo gluecode.tm. Y ya. Entonces, ya que tenemos esto, ya automáticamente, cada vez que le pidamos que compile, automáticamente se va a ejecutar este mprep que nos va a generar el archivo gluecode. Y una vez que ya tenemos el archivo gluecode, ahora sí podemos simplemente compilarlo. Y quedaría más o menos así. Y ya la única cosa que nos falta es definir cómo se compila este archivo main. Y lo único que vamos a hacer es, bueno, yo voy a aprovechar aquí que ya hay algo predefinido. Y listo, ya. Según yo, ya podemos borrar todo lo demás. Y el archivo makefile quedaría solamente esto. Oye, ¿por qué el punto O en algunos casos? Ah, ok. Te lo respondo rápido. Mira. Déjame que me vaya aquí al directorio de Freeway Traffic. Y te voy a mostrar cómo estaría haciendo la compilación desde el main file. Voy a crear aquí un directorio que se va a llamar OVJ. Y déjeme que me paso directamente a la shell de Ubuntu. Documentos, programación, freeway, traffic. Ok. Cada vez que compilamos un archivo de C++ desde el compilador de GNU. Por ejemplo, voy a compilar main.cpp. Pero para compilar esto, déjeme que me regreso y le quito aquí el más link. Solamente para que me compile bien ahorita. Lo voy a dejar tal como estaba antes. Antes de que pusiera el más link. Y no más quiero ver que... Ok, compilo bien. Ok. Lo que pasa es lo siguiente. Supongo que tú tienes varios archivos de C++. De un proyecto de C++. Entonces, por defecto, el compilador... Si tú le pides que te compile... Ok. Si tú le pides que te compile este archivo... Pues lo que te va a generar, por defecto, es un archivo... Con extensión .o. Ok. Y este archivo con extensión .o no es un archivo directamente ejecutable. Es un archivo que ya tiene el código compilado... Pero que todavía no se ha transformado en un ejecutable. Ahora, supongamos que... Es como dicen... Shared object. ¿Cómo? Objeto compartido. ¿Cómo se llama? Exacto. De hecho, a ver. Creo que incluso va a quedar más claro si agarro otro proyectito... Que sea un poquito más... Más complicado. Ah, pues aquí está. Voy a agarrar este proyecto. Que es el proyecto donde luego vamos a hacer el raytracer... Con la desviación relativista. Entonces, solamente déjenme que me pase a... A este proyecto. Porque aquí creo que va a ser un poquito más... Más fácil de ver. Ok. Y en este proyecto, pues tengo dos archivos. O sea, dos archivos que tienen la extensión .cpp. Tengo la función main. Y tengo otra función... Bueno, tengo otro archivo que se encarga de generar números aleatorios. Entonces... Para que vean... O sea, solamente tengo estas dos cosas. Y bueno, el único detalle es que aquí, dentro de este archivo, que se llama main.cpp, estoy llamando a una biblioteca externa. Entonces, voy a compilar este programa con la biblioteca externa y les voy a enseñar cómo se hace. Convenientemente, ya aquí tenía al lado el makefile correspondiente para construir todos estos dos archivos. Entonces, para que vean cómo se compara, es más o menos lo mismo. Aquí estoy creando un main y un archivo .main.o, que tiene el código compilado de lo que había en main.cpp, y random.gen.o, que tiene el código compilado de lo que había en random.gen. Entonces... ¿Cómo compilar? Como que lo ensambla en una sola cosa todos los cachitos de los encabezados, ¿no? Algo así. Entonces, chequense lo que voy a hacer. Primero voy a compilar el archivo .random.gen. Entonces... Ok. Vamos a ponerle el argumento, random.gen.cpp, y le vamos a pedir que saque random.gen.o. Ok. Entonces, justo después de haber ejecutado esto, de aquí sacó este archivo con la extensión .o. Vamos a ir acumulando todas estas extensiones. Perdón. Todos estos archivos .o en este directorio, que se llama .obj. Vamos a tratar de hacer lo mismo con main. Y... Ok. Parece que lo ha logrado. Ya ha compilado main. Y está por acá. Lo llevamos también aquí a la carpeta de .obj. Y ahora que ya tenemos estos dos archivos, ahora podemos pasarnos a la carpeta .obj. Y pedirle al compilador que haga un linking entre estos dos archivos. Entonces, ¿cómo se hace este linking? Bueno, eso lo tengo definido. Déjenme ver dónde. Acá. Esta es la parte del makefile que hace el linking. Pero así, en corto, les digo qué es lo que está haciendo. Bueno, esto significa... Lo que nos dice esto es cómo se va a ejecutar la orden que hace el linking. Y entonces, esta orden que hace el linking, al parecer, se ejecuta con todos estos comandos que están definidos aquí arriba. Bueno, este ld es la llamada linker, que está definido como g++. Entonces, el comando equivalente que estaría ejecutando sería g++. Luego, ¿qué sigue? Este object release. Ok. Y hay que ver qué es este object release. Y resulta que es esta cosa que hemos definido aquí. O sea, básicamente, estamos poniendo como argumentos los dos archivos que acabamos de generar, que serían main.o y random.gen.o. Ok. ¿Y qué sigue? LdflagsRelease. Y nos fijamos que es este ldflagsRelease. Y resulta que es igual a lo que sea que está definido aquí. Y como no está definido aquí, esto quiere decir que no hay nada. O sea, que esto simplemente no va a ser nada. Luego, en libdirrelease, de nuevo, nos fijamos en lo mismo. Y vemos que no hay nada, entonces no hace nada. Y ahora sí, librelease es igual a lib, y lib tiene estos valores. Entonces, ahora sí, vamos a copiar esto de acá. Vamos a poner por aquí. ¿Y qué sigue? Ah, pues sigue una opción o y sigue lo que sea que está en outrelease. Y ahora sí, solamente voy a copiar el nombre. Y chéquense que ahorita de hacer esto ya quedó totalmente compilado. De manera que podríamos ejecutar esto directamente con un programa de Linux. Bueno, aquí... Pero esa es tu librería que te falta, ¿no? No, esto es que tengo que iniciar un servidor. Ah, ya. Voy a iniciar solamente una ventanita. ¿Ese server lo tienes atado a tu... ¿Qué tienes ahí instalado, ZigWin, o qué tienes ahí? No, aquí simplemente tengo instalado el subsistema de Windows para Linux. Ah, ya. Y este ex-server es básicamente el servidor X normal y de siempre, pero compilado para Windows. Ah, ya. Lo que quería mostrarles es que, ok, ahora ya puedo... Bueno, este programita requiere que le pongamos aquí las texturas. Entonces las voy a poner... Y falló horriblemente. Bueno, pero la idea de cómo crear objetos compartidos para armar un programa, bueno, igual a lo mejor ya es un poco más claro. Sí, sí, o sea, entonces en el makefile pones como... O sea, ya dije ese punto O, ¿para qué sirve? Porque terminas, tienen un solo archivo, ¿no? Que es el que vas a ejecutar para como... Sí, es... De lo que ya está compilado. Aunque no es compilado, es sin el programa, las instrucciones compiladas, pues. Sí, 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 Carlos, ¿eso es equivalente a las librerías DLN, las Dynamic Library, las O, o son...? No, no exactamente. Eso sí es un muy buen punto. Hay dos tipos... Ok, lo que acabamos de hacer es ahora crear un archivo con todas las definiciones de lo que acaba de compilar. Objeto main, objeto random gene, con sus métodos, cada quien, ¿no? Sí. Entonces, esto como tal tiene una extensión punto O, que dentro de Linux significa... La extensión punto O significa que es una biblioteca compartida. Es decir que tú podrías dejar esto aquí y dejarlo con una biblioteca para que otros programas se linkeen directamente a este archivo que has compilado. Hay otro tipo de biblioteca que se llama la biblioteca estática, que te permite como incluir lo que hayas compilado dentro de otro eje de tablet. Pero por ahora creo que no conviene verlo, nada más los voy a andar confundiendo. Pero nada más tengan en mente que hay dos tipos de bibliotecas, una dinámica y una estática. Y lo que acabamos de hacer es compilar la versión dinámica. Pero entonces sí es equivalente a las librerías dinámicas de Windows, las .dll, ¿no? Sí. ¿Esta? ¿Esta versión? Esta versión, sí. Ah, ok. Esa es mi duda, pues. Sí. Muy bien. Es básicamente eso, ¿no? Pero bueno, mi punto en sí es que quede claro cómo utilizar este makefile. Y creo que ha quedado un poquito más claro viendo las instrucciones de cómo seguir cada uno de los pasos para lograr que se compile. Y bueno, pues ya ahora vamos a directamente compilar esto. De nuevo, primero para Windows les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Voy a ahora comentar todo esto. Voy a descomentar el matlink. Y, ok. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora, pues necesitamos decirle con qué bibliotecas queremos que se enlace. Es decir, o sea, lo que se compile acá va a ser un archivo así como los OBJ que estábamos obteniendo ahorita. Pues para que tenga la funcionalidad en matemática, el puro archivo de encabezado no nos sirve porque el archivo de encabezado solo contiene definiciones. Lo que necesitamos ahora es incluir dónde están las bibliotecas dentro de nuestro proyecto. Entonces, voy a centrarme en la plataforma X64, que es donde estoy construyendo todo eso, y máquinas de 64 bits. Y déjenme que también justo todo lo que está aquí, o sea, todo esto, lo voy a copiar también en la sección de abajo donde están los directorios de archivo de biblioteca. Ok, entonces ya le he puesto dónde está este directorio y vamos a tener que cargar una biblioteca conforme a las especificaciones de nuestra máquina y el tipo de link en que queramos hacer. En concreto, lo que yo quiero hacer ahora es linkear esto a una versión estática de las bibliotecas de matemática. Entonces, ya que he puesto dónde están los archivos de las bibliotecas, que son en concreto todos estos, pues ahora tengo que decirle al vinculador qué archivos son los que quiero que me compile. Ahora, para saber cuál de todos estos, o sea, cuál de todos estos archivos tenemos que agarrar, creo que aquí en la documentación tiene que decir, aquí es donde siempre lo he encontrado. Aquí me voy directamente, ml64. Ahora, ¿no viene la documentación? Bueno, para no tardarme mucho, déjenme que veo contra qué versión estoy compilando yo mis proyectos. Ok, y lo que estoy haciendo yo es, jabón, glis. Yo estoy agarrando esta versión de la biblioteca. Las diferencias entre todas estas bibliotecas que tiene, que aquí son menores, o sea, una se refiere a que es la biblioteca estática, otra es la dinámica, una tiene símbolos de depuración, otra no, una funciona para 34 bits, 32 bits y otra para 64. En algún lado de la documentación dice cuál debes agarrar en función de tus necesidades, pero por ahora para que simplemente salga, funcione, voy a incluir la que ya sé que funciona bien. Ok, y pues si todo funciona, ahora deberíamos poder compilar sin problemas. Ok, y hubo problemas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, nos está diciendo que este símbolo está sin resolver. ¿Qué puede causar que este símbolo, el mlmain, esté sin resolver? Bueno, lo que nos está diciendo es que dentro de los archivos que encontró en el vinculador, algo debió pasar, que no encontró las definiciones que estaba esperando, justo aquí. Y ya sé cuál es la razón. La razón es que aquí también debemos compilar en nuestro proyecto el archivo de gluecode.cpp que habíamos generado con el mprep. Entonces, como no lo estaba compilando, tenía definiciones vacías. Ok, ya casi está. Ahora solamente se está quejando de que el otro día hice un cambio en la declaración de create.ca. y había hecho un cambio en este gluecode, había cambiado el orden de los argumentos. Entonces, creo que no está reconociendo el orden que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Bueno, para solucionar este problema de que habíamos hecho cambios al gluecode y no se ven reflejados en esta nueva compilación, podemos aquí añadir un paso. Aquí donde dice pasos de compilación personalizada. No, perdón, en eventos de compilación, podemos añadir un evento anterior a la compilación que se va a encargar de ejecutar exactamente... Se va a encargar de ejecutar este archivo mprep para construir gluecode.cpp. Entonces, cuando habíamos construido este código pegamento... ...que me paso a este directorio... ...habíamos hecho algo así. Habíamos ejecutado mprep gluecode.tm y le habíamos especificado que el archivo de salida es gluecode.cpp. Ok, lo que voy a hacer es directamente copiar esto. Y este comando lo voy a poner en los eventos anteriores a la compilación. De esta manera, siempre vamos a estar seguros de que antes de comenzar a compilar va a actualizar el archivo de gluecode.cpp. Probamos de nuevo. Y sigue dando errores. Ok, ahora ya me imagino que el error puede ser que no coincide del todo la declaración de esto con lo que está en gluecode. Entonces, solamente déjenme revisarlo. No voy a hacer que haya cometido algún... ...súper tonto. Y de hecho voy a comparar con mi implementación de referencia. No voy a hacer que sí. Tengo este error tonto. Ok, creo que ya sé lo que es. Una cosa que he hecho mal es que he estado poniendo tipos unsigned y con calificadores const que le dicen al compilador que estos números van a ser constantes. Pero creo que a la hora de hacer el linkeo con matemática no están haciendo bien las conversiones entre tipos de símbolos. Entonces, déjenme que solamente... ...hago esta modificación donde cambio todos los unsigned enteros. Le quito el calificador const. ...y veamos si así ya por fin puede compilar. Ok, y sigue dando problemas. Ah, perdón. Falta este. Ok, entonces ya tenemos un error menos. Bueno, ahora solamente se está quejando de que no ha encontrado una función main. Y a ver, podemos ver este error aquí más detallado. Ok, ya sé lo que pasó aquí. Bueno, desde Windows lo que pasa es que desde el momento que ponemos winmain tenemos que especificarle aquí en el vinculador que el subsistema sobre el cual se va a compilar va a ser una aplicación de Windows. Creo que esto lo debería arreglar. Ahí está. Ya tenemos nuestro primer archivo que compila y se puede conectar a matemática. Ya que tengo esto, solamente déjenme definir unas cuantas funciones para empezar a interactuar con todo este programa. Entonces, las funciones que voy a hacer van a encargarse de crear un automata celular y hacer operaciones de este tipo. Entonces, solamente necesitamos una operación para pues, primero esta, crear el automata celular podemos crear una operación análoga que sea delete CA que lo que va a hacer es que va a borrar lo que sea que esté aquí. Ah, una cosa acabo de notar. Este, hay una especie de discusión religiosa entre si es mejor poner espacios o poner tabuladores dentro de tu código. Sobre este debate religioso yo ya tengo mis ideas formadas de que es mejor utilizar los espacios en vez de tabuladores entonces, en su editor de texto siempre le recomiendo que seleccionen cuál de los dos van a utilizar si espacios o tabuladores. Yo voy a utilizar espacios pero si utilizan tabuladores asegúrese mínimo que no están mezclando espacios y tabuladores porque luego el código va a quedar muy feo. La ventaja de utilizar espacios es que va a quedar el código se va a ver igual en cualquier editor mientras que si usan tabuladores algunos editores a veces como que no consideran que los tabuladores sean del mismo tamaño y eso puede hacer que el código se vea de manera inconsistente en diferentes sistemas operativos. Luego vamos a hacer otra función que sea evolt y esto va a tener un número de iteraciones lo único que va a hacer evolt pues sería lo que tenemos acá. Evolución en el automata celular un número tal de iteraciones. Aquí como ahora estamos trabajando con este puntero del celular automata hay que acceder por referencia y listo ya por último tenemos solamente nos queda solamente nos queda hacer funciones para estas tres cosas que dibuje el tráfico el flujo y que mida el flujo. Ahora para hacer la función que dibuja el tráfico pues aquí va a estar un poquito más complicado porque tenemos que mandarle a matemática datos de vuelta. De hecho bueno para antes que nada todas estas funciones que se conectan con matemática al final como matemática espera que devuelvan algo siempre tenemos que poner un símbolo al final en este caso yo voy a poner el símbolo null para indicarle que esta función no devuelve nada. esta función tampoco devuelve nada así que va a devolver null y ya está también. Las que sí van a devolver algo son las que dibujan el tráfico o el flujo. Ok y estas que dibujan el tráfico pues directamente trabajaban sobre el graficador voy a crear una serie de funciones hermanas que en vez de llamarse draw traffic le voy a llamar traffic matrix y lo que nos va a devolver lo que nos va a devolver es una matriz que contiene estos elementos de cahistory pero ya no lo vamos a calcular un color simplemente vamos a crear la matriz y al final de la función vamos a devolver esta matriz así que el tipo de función que debe ser esto también debe ser de una matriz con valores enteros ok entonces tengo esta que nos va a devolver directamente la matriz del tráfico sin pasar por el plotter y el flujo por ahora no lo vamos a dibujar solamente me voy a quedar con esta función de acá y ahora tenemos que crear la función que nos va a dibujar la matriz bueno le va a devolver la matriz a matemática entonces esta función la podemos llamar que se yo traffic matrix y que necesitamos hacer aquí pues ya necesitamos primero calcular la matriz de tráfico esto simplemente voy a llamarlo así y ok ya que tenemos estos valores almacenados aquí en la matriz pues nos queda que los tenemos que pasar a matemática y aquí hay varias maneras de pasarle algo a matemática yo les recomiendo la siguiente si queremos dibujar una bueno si queremos pasarle una matriz lo que necesitamos pasarle a matemática es una lista de listas ahorita voy a explicar a que me refiero con esto supongamos que tenemos una serie de números voy a ponerle de 1 al 30 y los particionamos de manera que nos queden guardados de 5 en 5 es más para que esta matriz sea cuadrada va a poner hasta 25 va a ser nuestra matriz vemos vemos que si en matemática ponemos matrix form esto ya nos aparece con forma de matriz pero podríamos preguntarnos bueno y que es realmente este objeto dentro de la representación interna de matemática pues podemos ver que esto no es más que una lista de listas así que podríamos hacer un método para para convertir esta matriz que tenemos acá a una lista de listas y el método simplemente va a ser ir recorriendo la matriz e ir poniendo nuevas listas y lo primero que podemos hacer es preguntarnos ok de esta matriz cuál es el número de filas voy a guardar este número aquí y voy a hacer lo mismo para las columnas y ahora lo que tenemos que hacer es decir la matemática oye quiero que escribas un símbolo mejor dicho quiero que me escribas una función la función se va a escribir sobre sttlink o sea este sttlink representa directamente el el lugar donde por donde se envían los datos directamente a matemática luego tenemos que poner cuál va a ser nuestra función y luego el número de argumentos en este caso el número de argumentos pues va a ser la cantidad de filas de la matriz así que vamos a poner rows como número de argumentos y ahora podemos empezar a recorrer la matriz y por cada elemento de la matriz vamos a también poner una función que de nuevo va a ser una lista pero ahora va a tener el tamaño de las columnas y aquí va a haber otro for recuerden que como es una matriz estamos iterando sobre dos índices y este índice va a ser el que recorre las columnas y aquí ya podemos irle poniendo directamente los argumentos que argumentos van a ir aquí bueno para poner los argumentos voy a poner ml put symbol vamos a ir dándole los valores de esta matriz en y la coordenada i y j qué pasó aquí ah perdón el argumento no es un símbolo es un número entero entonces es ml put íntegra sorry y creo que ya está todo solamente déjenme revisar una cosa ok otra cosa que pueden ponerle al final para asegurarse de que matemática reconozca que ya se le envió todo el paquete de datos es aquí al final ponerle ml en packet y ya solo por último voy a crear una otra función que se va a llamar measure y esta es la que se va a encargar de medio de flujo y lo único que va a hacer es va a devolver lo que sea que devuelva esta función entonces ya tenemos ahora listas las funciones con las cuales vamos a hacer interfaz en matemática voy a ya puedo borrar todo esto ya tenemos listo nuestro código y solamente resta escribir un poco más de código pegamento para enlazar estas demás funciones en el caso de las demás van a ser un poquito más sencillas porque la mayoría no tiene argumentos entonces delete CA por ejemplo va a ser una función que no va a tener ningún tipo de argumento entonces como no va a tener argumentos vamos a ponerle aquí manual y aquí también manual para indicarle que no va a hacer nada porque no va a tener argumentos podemos hacer otro de estos para la función evolve en este caso si tiene argumentos evolve que va a ser iterations que va a ser un pie entero así que en este caso si hay que poner cuáles son los argumentos que son iterations y aquí tenemos que poner que el tipo de dato del argumento es un entero ok para la siguiente vamos a necesitar poner aquí traffic matrix y es más aquí también se va a llamar así traffic matrix no va a tener ningún argumento de manera que todo de nuevo es manual manual y por último esta función de measure flow va a ser muy fácil porque porque chéquense que esta función o sea todas las demás serán voids y estamos poniéndole qué es lo que va a recibir matemática explícitamente pero también le podemos indicar a matemática que implícitamente incorpora una función diciéndole cuál va a ser el tipo de dato que nos va a devolver esta measure flow no va a tener ningún argumento pero va a devolver un número real entonces ya se lo podemos indicar desde aquí para no tener que poner ninguna función como esta en packet que son para indicarle matemática más precisamente cómo se van a almacenar los datos de salida de este programa y bueno ya que tenemos todo esto vamos a cruzar los dedos y compilar y todo salió bien hasta aquí alguna duda no si bueno yo 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 creo que voy a tratar de copiarlo y ya te digo si me trago pero ah de todas maneras esto se lo se los voy a estar enviando lo que quiero que vean ahora más que nada es que aquí dentro de los archivos compilados se ha creado este ejecutable que si ustedes le dan doble clic bueno primero se va a quejar de que no encuentra el el archivo .dll correspondiente y eso es porque tengo que ponérselo al lado del ejecutable ok y ya cuando se lo pongo ya lo primero que se nos abre es una ventana que dice create link y esto quiere decir que ya ya funciona bien con matlink voy a cancelar porque esto por lo general no lo vamos a llamar así directamente sino que lo vamos a llamar desde un archivo de matemática aquí entonces voy a crear un nuevo archivo de matemática que voy a llamar matlink y lo que voy a hacer desde este archivo de matemática es llamar a este ejecutable que hemos generado me estoy acordando de que no les he explicado como hacer la compilación en linux pero es muy similar y de hecho la pueden checar la pueden checar donde se los pasé ah pues aquí está chéquense que para compilar en linux con matemática pues lo único que hice fue aquí definir en este main file pues la ubicación donde está matemática unas cuantas opciones pero en esencia es lo mismo que hemos estado haciendo ah pues ya creo que con esto ustedes ya también lo podrían compilar con matemática con linux perdón bueno ya lo que quiero hacer es solamente mostrarles como se carga todo esto en matemática lo que voy a hacer es primero voy a situarme en el directorio de la libreta que es este y le voy a pedir un que me dé el directorio de unir todas estas direcciones esta función de filename joy me gusta mucho porque te permite concatenar directorios de manera que es independiente del sistema operativo que cada sistema operativo utiliza un slash hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de como lo diseñaron esto hace que automáticamente se construya el el pad por si están dentro de windows o de linux o sea lo hacen más fácil entonces esto le podemos llamar pad y ahora podemos llamar la función install lo que sea es que está en el pad entonces chequense que ya se acaba de crear un link object y ya este 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 programa se está ejecutando aquí de fondo y déjenme que les muestro solamente déjenme ver cuál era la función para que muestre qué es lo que ha cargado ah ya aquí está bueno déjenme hacer una cosa voy a salirme del carnet en un segundo porque de hecho aquí debí darle un nombre ok entonces ya tengo el link y puedo ver las funciones que están definidas aquí entonces ahora podemos desde matemática llamar a esta función vamos a crear un automata celular de tamaño 500 densidad le podemos poner 0.4 velocidad máxima 5 la probabilidad creo que también le había puesto .4 la versión anterior ya no me acuerdo porque la borré pero vamos a dejarla así y velocidad inicial de 1 entonces ya podemos ejecutar esto no aparece nada cuando se ejecuta podemos evolucionarlo digamos 500 iteraciones y ahora pedirle a matemática la matriz de tráfico y ya nos sale un montón de datos voy a guardar esto dentro de algo que se llama matrix podemos por ejemplo nada más asegurarnos de que las filas estén bien y ya con esto voy a hacer un matrix plot y ya nos sale la misma gráfica que antes habíamos dibujado muy malamente en un BMP ahora la tenemos dentro de matemática pero ahora ya antes de terminar déjenme mostrarles lo que podemos hacer o sea esto es ya nuestras funciones básicas pero podemos definir una función que se llame por ejemplo measure flow versus density aquí iría el argumento de la densidad y aquí podríamos por ejemplo crea este automata celular con la densidad que nosotros le estamos pidiendo vamos a ponerle aquí un argumento que sea iteraciones para que después luego podamos evolucionarlo un número dado de iteraciones y por último le vamos a pedir que nos mida el flujo bueno voy a asegurarme de que funciona bien así que funciona y listo esto sería nuestra función que mide el flujo versus la densidad y ahora con esta función ya podríamos puedes medir el tiempo ejecutar por ejemplo mil iteraciones de bueno ahorita final final si 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 eso si lo puedo hacer entonces pero antes que nada déjenme poner una tabla que nos va a mostrar la densidad y aquí nos va a mostrar el flujo para diferentes valores de densidad que van a ir de 0 hasta 1 intervalos de 0.05 por ejemplo y aquí voy a poner flow versus density y ya ya lo tenemos fue relativamente rápido y vamos a graficarlo a ver que sale y que tenemos aquí ok aquí vemos que estamos teniendo algo bastante similar a lo que reportaban los autores del paper del cual salió todo esto que la densidad decae con el tiempo si es como un pico y de ahí empieza a caer entonces ellos habían obtenido algo como esto midiendo el flujo respecto a la densidad y es exactamente también lo que nosotros estamos obteniendo aquí esto quiere decir que el sistema del tráfico vehicular tiene una capacidad de carga donde el flujo es óptimo y a partir de esta capacidad de carga el flujo empieza a disminuir y bueno este ya tenemos un resultado ya tenemos también unas cuantas funciones que podemos llamar directamente desde un lenguaje de alto nivel y que chéquense aquí estamos haciendo 500 iteraciones en una matriz de 500 y además estamos sacando en total 101 puntos y esto lo está haciendo en una velocidad relativamente muy rápida o sea podemos poner aquí repeated timing para que nos haga la prueba promedio y es bastante rápido o sea en promedio tarda 1.4 segundos y no hay que olvidar que por cada uno de estos puntos lo que hicimos fue una simulación completa de un automata celular y hicimos la medición del flujo o sea cada uno de esos son 500 por 500 500 por 500 entonces ahora espero que sea un poco más visible cuál es la superventaja en rendimiento de haber hecho todo este procedimiento de combinar temas más con matemáticas este procedimiento en matemática hubiera sido lentísimo o sea simular esto hubiera sido lentísimo y créanme porque yo lo intenté y estaba de huevo sin embargo cuando lo implementamos en C con un control un poco más fino de que se hace en cada paso pues nos quedamos con una versión muy eficiente del programa y ahora ¿por qué querríamos tener una versión muy eficiente? bueno porque aquí recuerden que este sistema tiene este término de esta componente de aleatorización entonces esto quiere decir que si realmente quisiéramos obtener un buen resultado por cada densidad tendríamos que hacer varias mediciones del flujo respecto a la densidad y obtener un promedio entonces digamos que hacemos por cada por cada densidad hacemos 100 mediciones de flujo respecto a la densidad ahí ya se nos empezaría a complicar muchísimo bueno se nos empezaría a ser mucho más lento el programa si no tenemos cuidado en que sea eficiente y es de ahí mi énfasis en que si van a hacer un sistema que van a caracterizar estadísticamente van a tener que correr un chingo de pruebas pero es un cutero o sea una exageración y en algún momento va a empezar a ser poco práctico programarlo en muy alto nivel porque no les va a dar tiempo a sacar todos sus resultados entonces van a tener que agachar cabeza y simplemente decir puta madre que lo tengo que hacer en C y bueno esto es en general para bueno esto es para matemática y se puede hacer en general para cada lenguaje entonces no lo voy a poner como tarea pero un buen ejercicio que podrían hacer es que digamos si a ustedes les gusta a ver yo sé que a ti Ángel te gusta mucho R pues como ejercicio podrías plantearte tratar de integrar este código que hemos hecho en R ya lo hice ah perfecto justamente es lo primero que hice o sea nada más tengo ahí un errorcillo pero es que es por el contador y que traten de reproducir estas gráficas de ahorita ese no tiene frenado ¿no? ajá pero ya ahí lo replico ¿no? entonces pues estaba tratando como de de optimizar o sea pero tú ya tienes linkeado el no 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 lo hice directo lo hice directo ok ok lo hice directo ok está bien lo hace decentemente hazlo directo y luego prueba a conectar la versión de C a R de hecho voy a hacer tres cosas la optimizar el código que tengo aquí con o sea usar funciones de base o sea que vienen en el estándar ¿no? luego buscar funciones que estén como optimizadas y luego buscar el export de C++ yo creo que no lo va a hacer más de cinco veces más rápido creo o sea lo va a hacer rápido sí pero no 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 mucho más rápido o sea lo va a hacer suficientemente rápido ¿no? va a estar interesante hacer la comparación como el benchmark ajá porque lo que yo noto que es lento o sea si yo si yo importo directamente tu tu método automata celular así como lo tienes está lento en el intérprete de R porque te metes todos tus todos métodos de tu objeto acá adentro y algunos métodos acá vienen siendo como ¿cómo se llama? cuando ver voice o sea cuando sí cuando son muy entonces no está optimizado para para esta manera de programar lo cual se entiende ¿no? además si usas for en un lenguaje interpretado siempre vas a tener no lo tengo que vectorizar entonces como como acá acá lo que estoy destrozando las funciones citas que venían en tu método o sea este en sí es el el método sí circular sí que básicamente pues algo que es muy fácil ¿no? más o menos pero por ejemplo los ads que son que están apuntando a a cada posición cuando cuando tú corres ese ese método estás cambiando el el objeto se creaste y acá por eso claro por eso por eso ad devuelve un valor por referencia exacto y acá yo o sea prefiero o sea se supone que debería de perder la memoria de bueno el sitio de la memoria que sí tengo o sea se supone que tengo la ¿cómo sería? para que se viera la posición como del en memoria del objeto y hacerle la referencia a cada uno ¿no? no más bien tengo que vectorizar la función esta que estoy haciendo que se supone que que es la que hace que se mueva por ejemplo para cada elemento de CA ¿no? que aquí esto está lento porque es un for por eso se supone que puede hacer tres cosas ¿no? el método así como lo tienes que debe ser más lento acá el método que el intérprete vectorice el for entonces en lugar de aplicarle y en cada uno de los los elementos de CA directamente le haga el desplazamiento ¿no? o sea aquí en lugar de hacer esto pues directamente se lo digo sin que pase por un por una asignación temporal porque mi objeto es mutable ¿no? o sea mi objeto CA va a cambiar entonces a CA le aplico la función que le suma uno o sea que lo desplaza ¿no? entonces esto lo tengo que reescribir para que salga del for ¿no? porque a mí sí me va a pegar en rendimiento igual este el step ¿no? ya o sea se supone que yo optimizándolo a como lo sé programar para que el intérprete lo entienda rápido comparado con tu optimización de un objeto va a ser bien más rápido sí por mucho pero no por muchísimo o sea lo interesante va a ser la comparación el benchmark entre tus diferentes versiones igual Hermosilla que creo que tú estás interesado en Python ¿no? sí así es pues podrías incluso aventarte pues la prueba de tratar de integrar este código dentro de Python y te voy a pasar nomás cuál es la referencia entonces perdón voy a compartir entonces aquí dentro de la documentación de Python está este mini tutorial que básicamente te explica todo lo que necesitas para hacer ese tipo de integración de C y Python y bueno solamente es cosa de que lo leas la verdad también integrar Python en C no está tan complicado así que supongo que el el paso inverso no debe ser sí sí yo tengo una duda tú así como estás programando digamos este método y tú quisieras variarle parámetros obviamente en matemática está fácil paralelizar porque ese es un table paralel ah ok pero en C si te tomaría bastante cuál qué tanto te tomaría a ti llevar el código a paralelizar ah de hecho yo si fuera paralelizar no paralelizar no paralelizaría desde matemáticas sino desde C ajá por eso pero qué tanto te toma a ti tomar una librería de paralelización para correr es fácil de hecho lo vamos a hacer después pero les les adelanto así un poquito ok aquí dentro de de las funciones del raytracer de smarts tengo esta función que se llama este encabezado que se llama threadpool y si solo necesito este que podemos copiar directamente al de freeway que ya hasta lo perdí está por acá ok entonces nada más copiaría el encabezado este encabezado es una biblioteca que se encuentra en github es una biblioteca muy simple que te permite hacer un threadpool básicamente un threadpool es un como decirlo es un método que te permite crear slots donde puedes ir echando funciones que se van a ejecutar paralelamente creo que es la manera más fácil de describirlo el funcionamiento de un threadpool es el siguiente lo único que se hace aquí es primero implementar el encabezado este de threadpool incluso lo podemos meter desde aquí voy a voy a también agregar el archivo de encabezado de threadpool y ok entonces para ejecutar este threadpool en realidad es muy fácil no lo vamos a hacer hoy pero les voy a esquematizar como se 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 podría diseñar una manera podría ser por ejemplo ok me voy a pasar directamente desde este código primero tienen que crear bueno primero tienen que verificar cuántos núcleos hay en su sistema y esto lo pueden hacer llamando esta función luego una vez que ya saben el número de núcleos pueden crear el objeto threadpool con el tamaño del número de núcleos y luego lo que hacen es crear un vector que ok creo que esta función es demasiado complicada para hacer un ejemplo pero en sí lo que era mi pregunta porque tanto se complica transportar tu 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 función a una versión paralelizable solamente tiene que crear este vector lo vemos cuando tengamos que verlo si quieres no te desvíes mucho no no nada más es para comentarlo nada más hay que crear un vector que va a contener valores futuros es decir aquí es donde se van a ir almacenando los resultados del threadpool y pues lo único que hay que hacer es ir enviándole a este threadpool pues cuáles van a ser las funciones que queremos que nos ejecute en este caso yo estoy mandando esta función y aquí estoy mandándole estos argumentos y voy variando uno de los argumentos entonces solamente lo único que se hace es crear el threadpool crear el vector donde se almacenan los resultados e irle pasando la función con diferentes argumentos al threadpool y ya es lo único que hay que hacer para paralelizar en realidad está con el threadpool está súper simple ah ok no digo porque en su momento digo lo que yo acá como que pudiera perder es pues que es muy fácil paralelizar muy 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 fácil entonces si luego veía como que se complicara o algo así bueno entonces ahí sí pero por ejemplo si ya después hacemos los benchmarks es lo que te decía como el tiempo como que toma el escribirlo y el tiempo como que vas a hacer así un montón de pruebas como que pues sí abrir como que pero en paralelización ni te preocupes es con esta biblioteca es casi trivial de hecho desde que descubrí esta biblioteca no he utilizado otro método de paralelización porque sí se ve que está como fácil realmente no tienes que hacer nada de hecho se las voy a poner aquí también el chat está súper simplona tiene tiene ejemplos y la pueden utilizar para cualquier tipo de proyecto en C y bueno pues ya vamos a terminar por hoy solamente échenme todas las dudas que les quede bueno la primera es la tarea ¿cuándo? es hoy mañana ¿qué día va a ser? ya ¿cómo van? pues yo siento que sí puedo acabar pero al rato hasta la noche ok entonces no los quiero no los quiero al rato tenemos juntas sí no los voy a estresar voy a terminar un poco de hecho ahora mismo voy a extender la fecha de entrega espérenme tantito ok la teníamos para mañana pero o sea si es para mañana yo llego porque te digo en la noche tenemos junta y realmente voy a estar haciendo la tarea en la junta igual pero como pero pregúntales a ellos de verdad a Hermosilla que está ahí ¿qué onda? Hermosilla ya entregó yo lo digo por los problemas retos si me das chance sí me gustaría meterle a por lo menos a uno ah bueno ok yo entrego la tarea de hecho tú vienes pequeño no sé si error o confusión por ahí en el método de Euler pero ya tú que lo evalúes me dirás yo lo hice como pude pero quiero meterme al reto si la tienda es que chido quieren que sea para la siguiente semana el miércoles o el jueves ¿qué día prefieren? para que luego el viernes podamos discutir sus soluciones ¿qué tal jueves? para que el miércoles te pregunte una duda última si me llega a salir algo ok está bien chale yo ya me iba a desvelar hoy pero pues está bien ya no ya les acabo de poner la prórroga está para el 5 de noviembre muy bien bueno pues ahí nos vemos este ya no me dijiste pero ya después si lo puedes anotar en el chat ¿cómo mides los benchmark en matemática? sí y bueno espero a ver si puedo durante esta semana hacer un video con para reponer las clases y las horas perdidas básicamente está bien tú tranquilo vamos a acabar en enero creo sí me dijo que esto se acaba en enero el curso entonces bueno nosotros de maestría ellos no sé porque ves que ellos llevan otro tipo de examen o vas a tener que hacer un branch y ellos evaluarlos en diciembre antes de que se vayan o algo así es que creo que ellos tienen que reportar en licenciatura en diciembre pero nosotros en maestría seguimos hasta enero me parece voy a checar también no es el mismo calendario el de ustedes el de ustedes se acaba me parece el semestre antes de ir a vacaciones como el 19 sí lo voy a checar porque sí sobre todo porque yo la metí como revalidación yo sí quiero los créditos de la de la objetiva lo checo y te digo si quieres sí y ya vas a tener que planear Carlos cómo te vas a branchear porque nosotros seguimos continuamente hasta el 31 de enero y ya vamos a ver